Buenos días, hoy vamos a entrevistar a Elisa Vintimilla. Charles estudió en el Colegio Alemán de Quito, es arquitecta, graduada de la Universidad Católica del Ecuador y con una maestría de Building Technology. Actualmente vive en Holanda, tiene 27 años y está por cumplir 28. Por cierto, feliz cumpleaños. Gracias. Aún faltó un mes. No me pongas listo. Hola. Primera pregunta. ¿Fue fácil escoger estudiar en la universidad? No, es difícil, pero tuve la oportunidad de experimentar varias carreras y lo recomiendo bastante como que escoger por descarte. A mí me pasó que no me gustaba, por ejemplo, el derecho o las ciencias sociales. No podía biología. Entonces, todo eso fui descartando hasta que llegué a las que me gustaban, que se relacionaban más con matemáticas, diseño, artes y arquitectura. Es difícil, pero fui descartando las que no me gustaban y así se hizo más fácil. Pregunta 2. ¿En qué universidad estudiaste tu maestría? ¿En qué ciudad y país? Estudié en la Universidad Técnica de Delft, que se conoce como Tiu Delft, que está en Delft, que es un pueblo de Holanda, Países Bajos. No, las maestrías aquí en Holanda son de inglés, ya que aceptan a bastantes internacionales. Todas son en inglés. Cuarta pregunta. ¿Cómo fue estudiar en Holanda siendo mujer ecuatoriana y compartiendo con gente de todo el mundo? Bueno, fue una experiencia súper chévere. Aunque los latinos aquí somos muy pocos, ecuatorianos menos, te abren los ojos, te das cuenta que literalmente en Ecuador vivimos en un país bastante occidentalizado. Y conocer gente de Asia, de África, de Oceanía, te abre completamente los ojos. Ya aprendes un montón, mucho más por la maestría en sí, por tus compañeros te enseñan mucho más. Fue una experiencia muy chévere. Y yo creo que no difiere si es que eres hombre o mujer. La experiencia es increíble. ¿Por qué decidiste quedarte a vivir en Holanda? ¿Y en qué ciudad vives? Ahorita vivo en Rotterdam. Es una ciudad un poco al sur de Holanda. Y decidí quedarme porque, bueno, yo ya había hecho aquí una vida. Viví por dos años haciendo mi maestría y me gustó bastante. Son bastante abiertos para la gente internacional. Todos hablan inglés, hasta en los pueblos más chiquitos. Es muy fácil adaptarse. La estabilidad y seguridad que da este país es muy, muy grande. Y conseguí trabajo. Y me quedé por trabajo y para disfrutar más. Siete. Después de acabar la maestría, ¿consigues un trabajo rápido? Bueno, rápido no. Rápido para mí puede ser lento para ti. Entonces, es bastante relativo. Pero me gradué a finales de julio y firmé mi contrato a finales, no, a mediados de septiembre. Entonces, ¿un mes y medio, dos meses? Interesante. ¿El ser mujer te han tratado más ventajas o desventajas en tus estudios y ahora en tu trabajo? Bueno, esa es una pregunta difícil porque tuve la suerte de estar en un colegio donde nos dieron las mismas oportunidades a hombres y mujeres. Al igual que en mi universidad. Y desde que soy chiquita me criaron con las mismas libertades y limitaciones que a mi hermano no hicieron diferenciación. Pero cuando fui creciendo vi que sí, en muchos casos había muchas desventajas, ya que por ser mujer tienes que seguir siendo las normas, tienes que comportarte de cierta manera. Por suerte a mí no me pasó. Bueno, ahorita, bueno, estudiando veo que muy pocas elegimos la carrera de ingeniería. Trabajo en una oficina, soy la única mujer en el grupo de 15 hombres. Pero también es por la cantidad de personas que no aplican a muchas mujeres, se nos limita mucho desde el principio para hacer otras carreras. Mientras que ingeniería es un campo hasta ahorita un poco más laboral para los hombres. Pero al mismo tiempo ya nos estamos, tuve mis compañeras, al menos en mi máster, que era más de ingeniería, fuimos mitad, mitad, mitad hombres, mitad mujeres. Entonces eso nos está abriendo más las puertas también. Y en cuestión de desventajas, por el momento no he sentido, soy capaz y aquí saben eso. Entonces es bueno vivir en un país más o menos que tengan igualdad de género o equidad de género. Ok. Novena pregunta, ¿extrañas el Ecuador? Sí y no. Extraño las montañas, la naturaleza que tenemos en el país es increíble. En serio, cuando voy me sorprendo. Nuestra comida es riquísima. Hay que aceptar eso. Y obviamente mi mamá, mi papá, mi hermano. Bueno, mis hermanos. Sí les extraño, pero al mismo tiempo estoy mucho más tranquila acá. Tengo una vida bastante llena de paz. Y yo creo que esas son cosas que no se puede en otro lado, no por ahora en Ecuador. Entonces, extraño en Ecuador en cierto porcentaje, pero no del todo. Ok. Novena pregunta. La pandemia, estás pasando en Holanda. ¿Cómo has llevado la pandemia lejos de tu familia? La pandemia, yo creo que bastante bien. Muchas personas las ven como limitación. Yo la vi como ventaja. Trabajo en casa. Eso quiere decir que tengo mucho más tiempo para hacer mis hobbies, hacer ejercicio. En vez de sentarme a llorar o a ver una serie, me puse productiva. Estar lejos de la familia obviamente es un poco difícil, pero tengo una familia aquí en Holanda. Es una familia que yo elegí. Que conforman tres, cuatro personas y nos vemos siempre. Entonces, por el momento estamos bien. Llevamos un año en esto y no se ha sentido mucho. Ok. Pregunta 11. ¿Tú crees que tienes mayores posibilidades de tener trabajo y tener una vida mejor fuera del Ecuador? Si quiero ser empleada, eso quiere decir trabajar para alguien. Trabajar para una oficina grande, como les estoy diciendo ahora. Sí, tengo más ventajas aquí. Hay estabilidad de trabajo. Una ley aquí es que te puedan dar un contrato de un año dos veces. El siguiente año ya les toca dar contrato. Les toca dar a las empresas un contrato indefinido. Eso quiere decir que tienes estabilidad de trabajo, préstamos, accesibilidad. En Ecuador, tengo mucha más oportunidad si voy yo a crear mi propio negocio. Viviría un poco mejor allá, obviamente, porque las facilidades son más baratas que acá. Pero si es que quieres tener una vida tranquila y menos estresante trabajando para alguien, como es acá, aquí hay mayor oportunidad. Obviamente, depende de todo lo que quieran hacer. Los dos países son igual de buenos, dependiendo de lo que quieras hacer. Ok, última pregunta, la doce. Danos un consejo a nuestra generación y sobre todo a las niñas. Bueno, a todos los de la generación, que se concentren más en vivir y menos en los celulares. Ahorita vivimos en una sociedad donde o están con el celular o la tableta, en vez de leer, en vez de ver qué pasa en el exterior, en vez de comunicarse. Yo creo que la interacción social es muy importante y es algo que se tiene que rescatar. Y bueno, niñas y niños, yo creo que ya debemos hacer el salto nacional que necesitamos. No diferenciar, todos necesitamos el mismo consejo. Pero que es seguir nuestros sueños, que luchen por lo que quieren, que experimenten lo mucho que puedan para ver qué les gusta. Que no se limiten por las carreras clásicas que nos exigen en el Ecuador, que son arquitectura, o doctor, o ser abogado. Que experimenten lo que más se pueda para que se encuentren lo que les gusta. Y sobre todo que sean felices y que se diviertan. Ok. Eso. Ok. Muchas gracias. Hecha o elisa. De nada.